Hola, mi nombre es Juan Subieta, sufrí un accidente y debido a esto fui remitido al Hospital Regional de la Orinoquía, donde requerí de una transfusión de sangre y gracias al servicio que prestó el Banco de Sangre, porque de una manera oportuna brindaron esa sangre cuando yo más la necesité. Yo soy donante activo y también fui paciente, por ende quiero invitar a todas las personas que de corazón donen de manera solidaria, ya que donar salva vida. Mi nombre es Juan Subieta y gracias a un donante estoy con vida. Hola, mi nombre es Miriam Yanet Parra, vine al Hospital Regional de la Orinoquía a donar sangre para salvar una vida. Dona sangre, dona vida. Hola, soy Luis Hernando Archila Cruz, vine al Hospital Regional de la Orinoquía a donar sangre. Dona sangre, dona vida. Hola, mi nombre es Elqui Barrera, tengo 34 años de edad, soy donante voluntario y esta es mi donación número 21. Así como ellos donan sangre voluntariamente, tú también te puedes vincular. El Hospital Regional de la Orinoquía conmemora el Día Mundial del Donante de Sangre el 14 de junio, extendiendo y exaltando la labor y la solidaridad que ustedes como donantes tienen con nuestra institución. Súmate al esfuerzo y ayúdanos a salvar muchas vidas.